En este tercer día de proceso judicial, la Fiscalía lo que ha estado tratando de hacer es establecer los argumentos de que Amy Ruiz sí tuvo el tiempo y la capacidad para poder haber llamado a 911 y auxiliar a su hija Prissy de dos años y medio y en su lugar habría ayudado a su ex esposo a esconder el cadáver en el ático de una vivienda en la ciudad de Lawrenceville. Además, también la Fiscalía presentó otros argumentos que tratan de cómo ellos emprendieron el viaje hacia México. El padre de Amy Ruiz, comerciando, estuvo nuevamente en el estrado esta mañana. El fiscal de distrito trató de establecer a través de su testimonio que Amy Ruiz no tuvo la intención de llamar a una ambulancia para ayudar a su hija Prissy después de estar convulsionando tras la conversación telefónica que fue grabada por los detectives en el 2008. Ella nunca dijo en esa llamada telefónica que Christian le quitó el teléfono, ¿verdad? No, señor. No, señor. En realidad, ella dijo que no quería meterse en problemas, por eso no quería meterse en problemas, por eso no quiso llamar a 911, ¿no es cierto eso? Sí, señor. Sí, señor. Gracias a todas las preguntas que tiene. El argumento de la acusada previamente es que en todo momento fue forzada por Vázquez y amenazada para que se fuera con él a México, básicamente secuestrada, dijo su familia. Supuestamente, durante un año, los padres de Amy Ruiz y sus familiares no sabían qué había pasado con ella, pero la fiscalía presentó el testimonio de un detective que encontró elementos que parecen contradecir esa posición. La fiscalía presentó fotografías de cómo la vivienda se veía por dentro, cuando ellos se fueron dejando todo, además dejaron la silla de la pequeña Prissy. El abogado defensor le preguntó al detective si habían encontrado huella de sangre, él dijo que no. También se dijo que había récords entre llamadas telefónicas realizadas pocos días después entre el número que le pertenecía al padre de Amy y entre ella. Hasta el momento, solo la fiscalía ha presentado a sus testigos, espera que este viernes llame al último de ellos, y sería entonces la próxima semana cuando la defensa llamará a sus propios testigos. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta. Gracias.